Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos, cada palabra y acción tiene un resultado, crisis o cambio, imposibilidad u oportunidad, derrota o victoria, destino o decisiones, culpabilidad o responsabilidad, mentira o verdad, víctima o vencedor, la diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones, esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, que gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet, hoy les comparto el episodio número 13 de la serie La Paternidad de Dios, a este episodio lo he titulado El Shaddai, mi padre es todo suficiente, El Shaddai tiene un significado, significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, podemos aplicar este nombre para declarar que Dios es la fuente inagotable de toda bendición, Dios es todopoderoso, nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no pueda arreglarlos, de hecho mi padre decía una frase, no le digas a Dios que grandes son tus problemas, dile a tus problemas que grande es tu Dios, hay muchos pasajes de la escritura que nos hablan del Dios todopoderoso y quiero decirte que El Shaddai, nuestro padre eterno, el Dios todopoderoso es también nuestro Señor Jesucristo, Jesús es todopoderoso, Jesucristo es el Señor todopoderoso que creó los cielos y la tierra, él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, si leemos Apocalipsis capítulo 1 y verso 8 en la revelación de Jesucristo encontramos lo que dice la escritura de manera muy contundente, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, Jesús es el todopoderoso y cuando decimos el todopoderoso, el todo suficiente, estamos diciendo que no hay imposibles para Dios, Dios tiene todo el poder, toda la gloria, todo el reconocimiento, toda nuestra alabanza es para Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, como señala Colosenses capítulo 2, le doy lectura en el versículo 8, 9 y 10, declara la escritura, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, todo el poder lo tiene Jesús y Jesús declaró, toda potestad me es dada en cielo y en tierra, cuando la escritura dice toda potestad, es decir todo el poder, toda la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo y Él también declara, pero recibiréis poder y hay un poder que hemos recibido, es el poder del Espíritu Santo, también la escritura dice en Efesios capítulo 1, que todas las cosas las puso por debajo de los pies de la iglesia, nuestro Dios es todopoderoso, quién se puede oponer a Dios, si Dios es con nosotros, quién contra nosotros, Jesucristo es el Señor todopoderoso, no hay imposible para Él, Él todo lo puede, por esto también declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a encontrar varios pasajes y quiero que vayamos a Génesis 17, versículo 17 en adelante declara, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, se presenta a Él como el Dios todopoderoso, versículo 2 y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, Génesis 35, verso 9 en adelante declara, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, esto es a Jacob y si encontramos Génesis 48, versículo 3 dice y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, así encontramos también Génesis 49, versículo 22 en adelante cuando Jacob le da la bendición a José rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, quiere decir el que todo lo puede, el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, esta es una promesa también para José, aquí encontramos la bendición del omnipotente a través de Jacob para José, por esto la escritura dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y cuando Dios se le presenta a Moisés se le presenta de esa manera para decirle yo soy el todopoderoso, el que estuvo con Abraham, el que estuvo con Isaac, el que estuvo con Jacob, el que estuvo con José, ahora me presento a ti para que tú vayas y libertes a este pueblo, el todopoderoso empoderó a Moisés para que enfrentara a Faraón y en ese tiempo Moisés tuvo victoria, porque no hay imposibles para Dios, Dios todo lo puede, veamos lo que declara Moisés y esto es una oración en el salmo 90, oración de Moisés varón de Dios, dice la escritura en el versículo 1 y versículo 2, Señor tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, es decir Dios no depende de los tiempos, de las recesiones, de las generaciones, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, veamos lo que declara Isaías 9 6, hablando del Mesías, hablando de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios todopoderoso, Colosenses capítulo 2 versículo 8 al versículo 10 declara, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda la plenitud quiere decir todo el poder, toda la magnificencia, muchos piensan que Jesús es poderoso y Dios es todopoderoso, hacen diferentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando son exactamente el mismo, él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, cuando la escritura dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, está diciendo que en Jesús habita corporalmente, es decir en él todo el poder, toda la gloria, toda la magnificencia porque él es el Dios todopoderoso, versículo 10 de Colosenses 2 declara y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad, por si fuera poco el texto clave de este mensaje quiero que lo grabes en tu corazón, Apocalipsis 1 8 declara, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso y en este versículo se refiere única y exclusivamente a Jesús porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, él es el Dios todopoderoso él es el principio, él es el fin, él es el Padre, él es el Hijo, él es el Espíritu Santo a él sea la gloria y la honra por todos los siglos hoy te comparto cuatro palabras clave de este mensaje titulado El Shaddai, mi Padre es todo suficiente número uno, el Shaddai es el todosuficiente, el todopoderoso número dos, Dios es todopoderoso, para él no hay imposibles número tres, Jesús es el alfa y la omega, el Dios todopoderoso y número cuatro, toda plenitud de Dios habita en Jesús Amén, Aleluya Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al whatsapp 961-66-882-99 961-66-882-99